Hola, bienvenidos a Mi Propuesta. Esta es una sección especialmente dedicada a ti que eres joven, a ti que tienes buenas ideas, que conoces los problemas del día a día y que quieres un verdadero cambio. Y te estarás preguntando en qué consiste la sección Mi Propuesta. Disolver. Disolver. Cuatro son los problemas más comunes y que deben ser enfrentados con una visión diferente. Fujimori le apagaba las luces de Palacio cuando ella estaba sola. Ordenó que le apliquen un extraño tratamiento con electricidad. Incluso soldó las rejas de Palacio para que ella no recibiera visitas. Estamos acá en la puerta de Palacio. Quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. Mi gente no me dejó el taller de la restricción. Y dejo nada. La reja está contadera. ¿Y? ¿Dónde tiene respuesta? Por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que le da a su esposo para que no la dejen salir? No hay respuesta. Algunos medios dicen que la señora se encuentra prácticamente encerrada, con puertas cerradas, agiladas. ¿Qué no podría decir usted, presidente? Bueno, ¿cómo quieren? Si quieren, la llevo a Palacio para que vean cómo está en esta relación. No, 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 no. En 1994, ella finalmente lo abandonó. Pero ya era tarde. Montesinos creó la leyenda de que la ex señora Fujimori estaba loca. Y así, sus denuncias, a pesar de que muchas estaban comprobadas, se desacreditaron. Me refiero, en primer lugar, a la falta de empleo y oportunidades para los jóvenes. En segundo lugar, a la seguridad ciudadana. Decenas de mujeres eran esterilizadas diariamente, en cumplimiento de metas impuestas. 1996, diferentes medios de comunicación empezaron a publicar denuncias que hacían referencia a la existencia de metas en el programa de planificación familiar. A los pocos días, un nuevo documento fotografiado en Acobamba y publicado por El Comercio, confirmó el carácter obligatorio de las cuotas impuestas al personal. Con la fotografía de un comunicado al personal de la subregión de salud de Huancabelica, en el que se establecen las cuotas de captación de pacientes para anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQB. En él se establece, no hay pago por captación de pacientes AQB, ya que tiene carácter obligatorio. A partir de 1996, se implementaron en todo el país diversas ferias, festivales o campañas de planificación familiar, en las que se privilegiaba el uso de métodos definitivos. El 11 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza abiertamente con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta. En tercer lugar, al respeto del medio ambiente y, lo más importante, a la calidad de la educación. El 18 de julio de 1992, miembros del Escuadrón de la Muerte Colina, armados y cubiertos con pasamontañas, ingresaron violentamente en la residencia estudiantil de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe, La Cantuta. En esta incursión, detuvieron a nueve estudiantes. Todos fueron sacados de la universidad, pero nunca más volvieron. Casi un año después, en julio de 1993, la revista Sí publicó un mapa que revelaba la ubicación de cuatro fosas en Cieneguilla, al este de Lima, donde estaban enterrados los restos de los desaparecidos. Poco tiempo después, se descubrió otra fosa donde se hallaron un esqueleto, cabellos, ropa y otros vestigios. Se comprobó que los restos correspondían a varios de los estudiantes ausentes y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. De lo que se trata es que tú me des tu propuesta de solución a uno o más de estos problemas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!